Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un auténtico placer estar acá, volviendo a Conectaram, volviendo a conducir en este precioso y preciado también espacio llamado Conectaram en Radio Touch. ¿Cómo estamos? Como siempre. Max Prieto, ¿cómo estamos, Max? Bienvenido, como siempre. Un auténtico placer. Había que decirlo. Un gusto estar acá, Max. Un gusto volver a compartir contigo, estando en el estudio mucho tiempo. Y estoy acá con los dos panelistas, Mauricio Benítez, Aníbal Sepúlveda. ¿Cómo están, señores? ¿Qué pasó, joven? Mira, ya la cerrucharon en el piso del playero. Así es. Viene llegando la playa Aníbal y por acá estamos en la conducción. Lo echaba de menos, debo decirlo. Lo echaba de menos. Acá estamos. Bienvenido a su casa, pues. Muy bien acompañado. Sí, a su casa, joven. Muchas gracias, muchas gracias. Y permítanme presentarlo. Mauricio Benítez, ¿cómo estamos, señor? Gracias, Fede. Muy bien. Aquí estamos, pleno agosto ya, cerrando lo que es un mes duro para nuestras pymes. Generalmente septiembre es un buen mes para que todo aflora. Hay que pasar agosto. Pero bien, súper bien y con toda la energía para este programa que vamos a estar hablando precisamente de mucha innovación tecnológica, tokens, crowdfunding. Así que va a estar muy entretenido. Se viene extraordinario el programa. Ya les vamos a ir contando más cosas a medida que avance. Y por acá tengo Aníbal Sepúlveda. Aníbal Sepúlveda llegando directamente desde la playa, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Así es. Así estábamos tomando una notita de descanso. Extraordinario. Necesario para los entendeores. Absolutamente pudimos, así que estábamos en eso. Y bueno, tengo con estas reflexiones en torno al contacto con la naturaleza. Estamos muy hipis. La aislación. Ya supimos las primeras reflexiones, las estábamos conversando antes del programa. Este panel no estaba de acuerdo conmigo, pero no importa. Eres minoría, así que ya lo vamos a sacar. No, yo creo que el exceso de aire de playa, capaz. Aprovechó el tiempo. No, pero no, pero algo es cierto, mira, algo es cierto. Cuéntanos, a ver. Mira, fui a la Sexta Costa. Perfecto. Sexta Costa en esta época, compadre. ¿El frío? ¿Calor? ¿Devieres? Frío, frío. Es frío todo el año. Yo voy en el verano y frío. Y hay que andar con gorro, tapado y todo. Tres días de sol, compadre. Mira que... Tres días... Algo dice eso, algo dice eso. Pero ojo, pero eso no es bueno, Pugan. O sea... Está tostado, de hecho. Claro, o sea, eso no es precisamente bueno en esta época. Porque estamos en pleno invierno. Y tres días con calor. O sea... Sí. No sé, no sé. Yo creo que, bueno, yo creo que da pie para lo que viene. O sea... Vamos a hablar sobre... Efectivamente, hay tendencias... Así es. Justamente en esa línea, y me agarro el punto, Anígal, que bueno, todo esto que hayan habido días soleados, ¿cierto? Sí, fue agradable. Más allá del calor, queremos conectar con un tema, una noticia que particularmente nos tiene un poco preocupados. Esta noticia del IPCC, que es el Panel Intergubernamental en Cambio Climático, dice que en gran... Tendencias. Tendencias. Siguio de largo, joven. Nos costaron esas cortinas. Oye, no sabéis cuánto rato tenemos más poniendo las cortinas, güey. Muy buen punto. Mira, mira. Es que te acalaraste con... Son otros timings. Te acalaraste con la imagen. Me gusta. Viene tres cambios adelante este güey. No, pero bien. Es que vieron el VM hoy día. Bien, bien, bien. Esto era un poco lo que adelantábamos, es cierto. Tiene relación con lo que mencionaba antes, Anígal, y esta situación, ¿cierto? De clima extremo, en los cuales estamos hoy en día. Y en esa línea, un poco lo que antes adelantaba, el Panel Intergubernamental en Cambio Climático, ¿qué dice? Dice que hay un gran informe científico, particularmente sobre esta temática, en el cual se responsabiliza a la humanidad del aumento de fenómenos extremos. Esto, señores, señoras, no es menor. Es la primera vez que se respalda con hechos, con evidencias, por este mismo panel de expertos de la ONU, que esta situación ya es insostenible, que vamos a llegar a un punto en el cual no hay vuelta atrás. Anteriormente se habían mencionado una serie de situaciones en las cuales esto se daba, perdón, se mencionaba, pero no se respaldaba con hechos. Ahora hay pleno consenso. Y de algún modo también plantea una serie de interrogantes, ¿cierto? Para los países, para las empresas, para nosotros mismos las personas. Y en ese sentido es que, por supuesto, quiero un poco preguntarle su opinión. ¿Qué es lo que les parece esto? Sin duda, yo creo que algo bastante fuerte, ¿no? O sea, estamos hablando de un estudio que reúne a profesionales de 66 países, más de 234 estudiosos, digamos, que elaboran este informe, que en el fondo viene a ser la síntesis de más de 14.000 artículos referente al tema del calentamiento global. Y estamos con un desafío gigantesco. O sea, podemos ponernos a criticar y podemos ponernos así en toda la negativa, que buena parte de eso puede haber, pero aún con eso tenemos un desafío enorme, de cómo revertir la situación y cómo mejorar la situación. Ahora, el tema va a ser relevante, la medición para nuestras compañías, nuestro emprendimiento, nuestras pymes, nuestra empresa. Es cómo puede la pequeña y mediana empresa y nuestras compañías poder llegar a números que, como en Europa lo dicen, pueden netear el que los números en azules, finalmente, versus lo que tú estás contaminando. Y de hecho, en reunión de pautas estamos analizando ciertas startups o unicornios que tal vez algunas promueven precisamente el que tengamos eco-friendly, compañías que realmente nacen o su esencia es ser las sustentables o sostenibles, versus otras que pueden ir en el camino opuesto. Y ciertamente este es un cambio paradigma para las compañías. Ya deben nacer o transformarse en precisamente compañías que sean, como le dicen, net zero en Europa o en algunas compañías que finalmente devuelvan al ecosistema, al medio ambiente, versus números rojos como ya lo miden en otras jurisdicciones. Claro, el tema de la mitigación, un poco del impacto negativo que se está produciendo, sin dudas cobra relevancia en este contexto. Y también creo que, un poco lo que tú decías recién, Mauricio, esta nueva forma de hacer empresa, y quizás esta mirada más de triple impacto, esta mirada de no solamente centrarnos en los beneficios económicos, sino que también preocuparnos un poco más por el planeta, por las circunstancias sociales también, y esta nueva mirada. Yo creo que la situación es bastante preocupante. Planteo una serie de evidencias que la verdad es que son complejas. O sea, estamos hablando de, por lo bajo de que la temperatura va a aumentar y eso va a significar una disminución en una serie de ecosistemas, ¿cierto? Y todo lo que eso carrega también para las vías humanas, ¿cierto? Para las complicaciones también que se generan. Sí, es importante que en toda la cadena de valor, porque a fin de haber, vamos aterrizando, pongamos la pelota al piso, hay muchas, hay muchas de las empresas que más contaminan, digamos, que no son precisamente PYME. De hecho, yo creo que la contaminación más relevante no necesariamente viene precisamente o necesariamente o exclusivamente de lo que cada una de las personas hace en su casa por separado. De todas maneras contribuye a favor o en contra, pero... Es lo mismo que las fábricas versus el automóvil. Pero obviamente, claro, vaya a tener tremendas mineras. O sea, en toda la cadena de valor, yo creo que no solo las PYMEs tienen, y las nuevas startups tienen la obligación de colocarse bajo el estándar nuevo, ¿verdad? Sino que también exigir hacia arriba que se cumplan nuevos estándares. Porque ahí está la proporcionalidad. No se le puede exigir a una compañía pequeña donde tiene ventas, por suerte, 100 millones de pesos anuales, donde tiene tres empleados. El mismo estándar que una multinacional. Mira, un buen tema es... Yo creo que ahí hay un tema. ¿Hay algo de base o se va construyendo en el tiempo? Interesante ahí quizá entrar en... Yo creo que hay que partir exigiendo arriba. Si queremos que esto se arregle, tiene que estar arriba el cambio. Primero, ojo, las empresas, todas las empresas de servicio, que prestan servicio a otras empresas que hacen B2B, generalmente van a estar en mejor predisposición, en el último caso, a acomodar sus parámetros, a acomodar sus estándares, en la medida que te lo exijan más arriba. Y en la medida que el de más arriba también mejore su estándar, obviamente el impacto o tratar de revertir esta situación yo creo que puede ser más acelerado. Qué tendencia. Interesante el escenario que se viene. Hay una serie de desafíos, de grandes desafíos. Ojo que aquí no hay una cuestión de ahorrar solo plata. O sea, porque la discusión hasta hace 50 años atrás tenía que ver con cuánto gastamos más y cuánto gastamos menos. La pregunta ahora es cuánto planeta nos queda y hasta cuándo, digamos. ¿Cuánto devolvemos al medio ambiente? ¿Cuánto devolvemos? Otra magnitud de conversación, de escenario. El problema es otro. No es un problema económico exclusivamente. Así es. Bueno, interesante esto y ahí vamos a estar también informándonos sobre las novedades que surgen en este contexto. Muy bien. ¿Cómo se sintió hasta aquí? ¿Va cómodo, no? Bien, bien, feliz. Está manejando el balón. Está bien, bien. Distribuyendo juego. ¿Cómo Messi? Quería volver a este... Oye, Messi se fue. Qué buen punto. ¿Qué buen punto. ¿Se toquenizó Messi? ¿Hablemos de deporte? Oye, hablemos de deporte. ¿Hablemos de deporte? ¿Hablemos de deporte? ¿Hablemos de emprendimiento? Oye, hablemos de deporte porque caché que a Messi no lo dejaron en la liga porque el contrato era así grosero, así como una cosa así asquerosa y se lo llevaron a Francia porque ahí esa asquerosidad de pagarle a un... La Francia. Se puede. Y hablemos de la realidad nacional, ¿les parece? Nos fuimos en la media. Y contrastemos con otros deporte. ¿Qué pasa? Eso mismo. Tenemos un invitado, señoras y señoras que nos están viendo, escuchando en sus casas. Atención que luego vamos a saber un poco más sobre la realidad nacional y la industria del crowdfunding. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Me encanta este momento. Tengo que decirlo. Momento de que el panel se amplíe. Se amplía en el fondo el espacio. Somos más los que estamos en el estudio, en vivo, hoy. Con la medida de protección, ¿no? Todavía, ojo. Así es, siempre absolutamente protegido con todas las medidas sanitarias, como siempre. Jueves 12 de agosto del 2021 estamos acá con Santiago Alamant, cofundador de Patrocinador. Primero que todo, bienvenido, Santiago. Muchas gracias. Nos vemos más. Excelente. Mira, lo primero es preguntarte ¿qué es Patrocinador? Cuéntanos un poco para que la gente también que nos está viendo y que nos va a ver después que sepa un poco sobre usted. Mira, déjame partir contándote un poquito una historia. Yo creo que todos a lo largo de los años hemos ido escuchando muchas veces que hay un problema en Chile. Y un problema que yo creo que todos conocemos que es que los deportistas tienen una dificultad. Que es que objetivamente hablando es difícil vivir del deporte en Chile. Y eso tiene muchas razones, muchas causas, muchos problemas que están detrás de esto. Pero es una realidad que aqueja a un segmento muy concreto de nuestro país y que hasta el día de hoy muchas veces falta terminar de solucionar. Entonces, hace muchos años yo venía pensando, viendo este problema y diciendo tenemos que empezar a crear soluciones en vez de estar buscando y encontrando problemas. Muchas veces en nuestro país hoy en día está como esta idea de quejarse un poco de lo que hay y no proponer formas de solucionar el problema. Entonces, hace aproximadamente como unos 7 o 8 meses me junté con un muy buen amigo mío que se llama Alfredo del Valle y posteriormente con otro amigo que se llama Ignacio González y dijimos creemos una solución entre todos para poder lograr solucionar este problema. Y lo bonito es que hoy en día estamos en una época, un momento en la historia donde se pueden hacer cosas que antes no se podían. Hoy en día tenemos la posibilidad de que personas chicas, pequeñas, individuales, juntas, ayuden a una persona en concreto y le solucionan un problema. Entonces, el patrocinador.cl es una situación o una solución muy concreta. es una página web donde los deportistas de elite o no de elite, olímpicos, paralímpicos, equipos de fútbol, incluso tenemos algunos proyectos sociales deportivos, buscan ayuda de la gente. Entonces, cada uno de ustedes se podría meter ahí, ver un perfil de un deportista que les llama la atención, que lo quieren apoyar, que ustedes creen que es un líder positivo en el país, es decir, yo le voy a poner un poquitito. Y pueden poner 5 mil pesos, 10 mil pesos, 3 mil pesos, 100 mil pesos, hemos visto de todo un poco. Así que aproximadamente hace como un mes atrás lanzamos este proyecto y para nuestra sorpresa fue un tremendo éxito. Logramos financiar como 7 campañas para 7 deportistas, olímpicos y no olímpicos, y llamamos la atención de varias miles de personas, entraron como unas 15 mil personas el primer mes a este proyecto, y nosotros quedamos muy contentos porque es la primera vez donde no necesitas a una persona muy poderosa, muy grande para ayudar a una persona en concreto, sino que todos ustedes de manera individual pueden ir y apoyar a esta persona. Entonces, estamos súper contentos con que el proyecto es un proyecto de crowdfunding donde ayudamos a los deportistas a cumplir sus sueños y somos parte de ese camino. Santiago, en esa línea, si nos puede explicar un poco más también cómo funciona esto del crowdfunding que en este caso es absolutamente colaborativo, ¿cierto? ¿Cómo puede operar esto y también después relacionarlo un poco quizás con cómo opera el día a día también de patrocinador que sería interesante saber porque claro, está esta gran visión, ¿cierto? que efectivamente felices de que la puedas compartir con nosotros, pero cómo es también un poco el día a día y cuáles son los desafíos que ustedes están teniendo sobre todo en esta etapa tan inicial, ¿cierto? Mira, en Chile veo varios desafíos. El primero es que no existe mucho la cultura del crowdfunding. Acá en Latinoamérica es relativamente novedoso el hecho de que muchas personas puedan juntos llegar a cumplir una determinada meta. En Estados Unidos, en Europa, existen montones de plataformas parecidas a las que nosotros hacemos que son gigantescas. Entonces, el primer gran desafío que tenemos... Kickstarter, Indiegogo, Patreon y todas estas son como referentes nuestros que queríamos traer un poco el modelo de ellos a Chile y aplicarlo concretamente al deporte y nos hemos dado cuenta que no es tan evidente para el chileno. Tanto es así que nosotros partimos hace como unos tres meses con una pequeña encuesta que hicimos como unas mil personas y de los chilenos menos de un 5% las conocen. Han escuchado Patreon, Kickstarter, Indiegogo. Que puede ser que tal vez para los auditores de este programa es una cosa muy obvia, muy conocida, porque ustedes hablan de estos temas, pero para el común de los mortales esto no es algo habitual. Entonces, el primer gran desafío que tenemos como emprendedores es generar la cultura y mostrar que esto es algo posible. Ahora, igual hay referentes. Todos ustedes han escuchado la Teletón y la Teletón es un poco el top of mind de las personas relativamente a este tipo de cosas. Oye, Santiago, esta es una labor que pareciera que habitualmente estaba o la llevaba a cabo la federación, el comité olímpico, qué sé yo. ¿Qué nos pasó que hoy día estamos diciendo es más necesario que nunca pareciera este tipo de iniciativa y, claro, aun cuando las federaciones siguen siendo entidades privadas, digamos, pero siempre están muy asociadas a lo público, demasiado estrechos tal vez a veces los vínculos, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos que llegar, no sé cuántos años de historia del deporte llevamos, pero de este tipo de deportes que incluso no habían dado medalla, incluso nos encontramos en esta, en esta pasada de los Juegos Límpicos sin ninguna medalla, incluso? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en el contexto, digamos, del deporte para que llegue a una iniciativa como usted a ayudar con innovación? Mira, yo te diría dos cosas. En primer lugar, no hay que desconocer el mérito de lo que ellos hacen. Ellos sí son un gran aporte, sí son una forma de empujar y yo te diría que si bien es muy valiosa y la tenemos que mantener y hay que agregar valor sobre eso, muchas veces tal vez es insuficiente y tal vez no es la culpa de las propias federaciones, no es la culpa tal vez del gobierno, muchas veces que faltan recursos en general. Por lo tanto, yo lo que te diría aquí es que eso es simplemente un jugador muy importante que hay que complementar. A mí me pasa mucho que yo creo que en Chile tenemos un poco este juego mental de que si no lo haces tú, lo quiero hacer yo o si lo estoy haciendo yo, no quiero que lo hagas tú. Entonces, aquí como emprendedores queremos empezar a crear valor desde la proposición positiva que suma. Yo no quiero ser un rival de una federación del comité olímpico, todo lo contrario, quiero ser un complemento que los ayuda a ellos a lo que a todos nos importa, que nuestros seres nacionales, los deportistas, les vaya bien. Entonces, si tú te fijas, yo lo que quiero es que la federación ayude al deportista y venga yo y lo ayude además. Eso es lo que estoy buscando. Santiago, perdón, Mauricio. No, Santiago, solo comentar que efectivamente el tema del ecosistema llega hasta justamente como el patrocinador de entregar, sumar esfuerzo y en ese sentido cómo y la consulta va en el sentido de cómo usted, entiendo que bueno, tú eres abogado, tienes tu socio abogado, cómo ese cambio de plantear un 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 esta esta idea del patrocinador, cómo cómo se se le ocurre, yo sé que eres deportista también está leyendo ahí un poco aficionado, aficionadísimo, cómo cómo viene esta idea precisamente de empezar a a ver cómo cómo levantar capital para nuestro deportista, cómo cómo nace precisamente esa idea. mira, esta idea parecía ser muy nueva pero es muy vieja, déjame contarte una pequeña historia, tú sabías que existía un sujeto que se llamaba Cristóbal Colón que se encontró con un continente y empezaron a pasar ciertas cosas, lo europeo empezaba en aire y yo no sé si sabías pero existían en la época de Colón unas cosas que se llamaban las compañías de indias que eran unas empresas que literalmente iban de Europa, se hacían la América, iban a América, volvían, de ahí viene la frase y ellos una de las características más interesantes que tienen es que son los precursores de lo que hoy en día se conocen como las sociedades anónimas. ¿Por qué? Porque lo que hacían ellos era reunir a muchas personas para literalmente comprarse un barquito llevárselo a Europa y volver. Entonces esta idea viene un poco y nace desde un poco el conocimiento yo soy profesor de Derecho entonces a un propósito de eso lo descubrí y además como les venía contando esto de los referentes los referentes como Kickstarter, Indiegogo, Patreon, sobre todo que es uno de los grandes referentes que tenemos para nuestro proyecto. Entonces un poco desde el momento histórico hoy en día tenemos la posibilidad con muy poco capital crear un crowdfunding que puede llegar a literalmente miles de personas. Y justamente en ese punto que tocabas recién Santiago ¿cómo proyectan un poco la continuidad y luego quizás también la expansión la escalabilidad del proyecto? Un poco si nos puedes contar en esa lógica ¿cómo operan ustedes? ¿Cuál es el modelo de negocio también para que la gente sepa un poco cómo se financia esta iniciativa? Perfecto. Mira, en general aquí hay un tema bien importante que los modelos de crowdfunding tienen el problema si se quisiera de que cada aporte individual es muy pequeño. Por lo tanto nosotros funcionamos de una manera súper sencilla que es cobrar una pequeña comisión de lo que se levante y de lo que se le entrega al deportista. en realidad en realidad siendo súper sincero este es un proyecto de corte social de impacto social y por lo tanto solamente sirve para pagarle el servidor y pagar el webpay y el transman que nos cobran una comisión cada vez pero en realidad el modelo se sostiene de esa forma por ahora. No obstante lo anterior no puedo revelar el nombre de las empresas pero una de las grandes empresas de referencia de tipo deportivo mundiales se fijó en nuestro proyecto este mes y vamos a lanzar una campaña bien potente junto con ello el siguiente mes entonces es bien interesante como las empresas que están dedicadas a esto quieren ser parte porque aquí hay un poco de responsabilidad social empresarial sin duda y por el otro lado probablemente queremos empezar a hacer unas pequeñas series de levantamiento de capital yo también me dedico a eso en el mundo de abogado entonces queremos hacer algunas series probablemente para poder empezar a empujar esto hoy en día nuestro equipo somos los tres fundadores pero además tenemos dos personas más Jorge y Pedro que han sido un apoyo espectacular conocemos a Jorge por acá que conocen a Jorge ha venido por acá entonces queremos también hacer crecer un poco esto un abrazo a él exacto afortunadamente no es muy intensivo de capital este tipo de proyectos es un proyecto que es una página web no es tan difícil en ese sentido pero aún así si lo queremos hacer llegar a todo Chile falta un poco ese detalle simplemente si estamos casi así es Diego hay uno claro uno ve la cantidad de deporte he visto una cantidad de deporte a propósito de la Olimpíada de repente hay unos deportes uno dice esto es un deporte como bien está y uno obviamente entiende que estuviste jugando ping pong me dijeron claro campeón radio touch ping pong allá con nuestro radio controlador entonces y lo que quería comentar es que claro uno ve una serie de deportes que llevado al mundo llevado al mundo del mercado obviamente no necesariamente van a encontrar cabilla porque probablemente no van a encontrar necesariamente las audiencias como para que se fanaticen por un deporte tan específico no quiero decir ninguno en específico para no ningunear nada digamos no se entienda eso sino que en el fondo hay deportes que no van a arrastrar audiencias porque no nomás y punto entonces uno dice ok entonces esto obviamente nunca se va probablemente a autofinanciar desde el ticket y capaz que ¿por qué es importante y en el fondo es como para hacer un llamado a las personas a colaborar y involucrarse con este tipo de iniciativas ¿por qué es importante que apoyemos a estos deportistas? no quiero hablar de aquellos donde el mercado incluso los apoya naturalmente digamos sino que estoy hablando de por qué es necesario que para un país para un continente lo que sea es necesario que existan estos deportistas apoyados y que puedan dedicarse profesionalmente a esto es una muy buena pregunta yo creo que tiene que ver con lo que significan y lo que representan hoy en las naciones los deportistas yo no sé si se han dado cuenta pero hoy en día ya no tenemos héroes como eran antiguamente hoy en día un deportista para ustedes es un referente y es un referente de esfuerzo es un referente de liderazgo es un referente de vida sana y por lo mismo todo tipo de deportista independiente que sea de un deporte muy chico tiene un poco estos valores entonces es muy importante que como comunidad empecemos a generar liderazgos positivos en la sociedad en general estamos hoy en día en un país que tiene muchas dificultades muchas debilidades y una de esas es falta de liderazgos positivos entonces estas personas que estamos apoyando que ustedes podrían ayudar con mil pesos están ayudando a que esas personas cambien y lideren un cambio bueno en el país entonces por eso independiente de que sean desconocidos los deportes tenemos que apoyarlos Santiago queremos seguir sabiendo de ustedes queremos saber cómo van evolucionando tienen este desafío cierto la campaña que nos contaba por favor un poco la invitación también cuéntanos sigamos en contacto si nos puedes ir mandando información felices de difundirlo también y para la gente que está en sus casos que después va a ver esto ¿dónde los pueden encontrar? nos pueden encontrar directamente en la página web www.patrocinador.cl así de sencillo y en las redes sociales patrocinador.cl eso ya lo saben la invitación está hecha Santiago muchísimas gracias de verdad un gusto y buenísimo conocer sobre esta iniciativa así que eso muchas gracias y el programa sigue el programa continúa se viene el vendedor un minuto volvemos con con esta sección eso vamos con eso entonces hola hola ¿cómo están? soy Michael Javier uno de los fundadores de Doña Bárbara Barbería Cultural Venezolana somos una barbería que está ubicada en San Crescente 94 Las Condes a pasos de Metro y Golf y también somos un espacio cultural donde compartimos lo mejor de la cultura e idiosincrasia venezolana así que las personas que vienen no solo disfrutan de una muy buena experiencia de barbería sino también de una experiencia cultural música venezolana café venezolano cerveza venezolana chocolate venezolano tenemos también una biblioteca de literatura chilena y venezolana toda una experiencia multicultural que no solo han disfrutado muchísimos venezolanos que viven acá sino también muchísimos chilenos estadounidenses italianos alemanes portugueses etcétera etcétera estamos en instagram facebook y youtube como arroba barbería cultural también tenemos un video podcast sobre moda estética y cultura masculina que pueden conseguir como barbería cultural y los esperamos aquí en San Crescente 94 la barbería cultural que buen video oye que les parece cuánto profesionalismo que buen video que opinan oye muchas gracias por el video uno puede ir a la barbería solo a la barba y no a la parte de la peluquería se puede yo voy a hacer eso vamos juntos yo voy a ir yo tengo que ir a cortarme el pelo pero voy a donde mi peluquero no me va a perdonar si es que no me corto el pelo a Georgie voy a hacer una prueba Georgie me tiene que cortar el pelo pero después pero Georgie no me hace la barba entonces voy a ir a que me hagan la barba en la barbería a cachar pero tú te cuidás esa barba la acomodó trato de acomodarla adentro pero estoy improvisado estoy improvisado ahora hay arena hay arena así que vamos a ir a ver vamos a ir a ver me interesa oiga y te hablarán en idioma así como mira yo he tenido la oportunidad de poder conversar justamente con Neykel que me ha contado un poco sobre esta iniciativa es una peluquería barbería que busca retratar todo el concepto de la cultura venezolana y que la buscan también comunicar en esta experiencia en el fondón de la gente como nosotros va a afeitarse a cortarse el pelo cierto y pueden por ejemplo leer un libro pueden tomar por ejemplo un café venezolano una cerveza venezolana y eso es un poco también lo que se busca por acá que bien también lo decía él en el mismo video yo quiero ir la próxima semana porque también calza un poco con la fecha de corte de pelo entonces con fecha no es fecha para cortarse el pelo no es demasiado cuadrado quién se va a cortar no es 15 me tengo que cortar el pelo ¿qué es eso? quiero ir quiero ir y les cuento quién sabe si nos topamos no está bien vamos sí no de todas maneras vamos agéndame el día que te toque al día siguiente grábense un videíto eso y te mando un videíto ya perfecto buenísimo así que muchas gracias por esto ya lo saben arroba barbería cultural en instagram www barberiacultural punto cl sitio web y el programa continúa vamos con el consejo consejo vamos con el consejo glosario consejo de la semana y llegamos con el consejo así es oye no es que ¿sabes qué? tu amigo no es bilingüe no le vamos a echar la culpa a mi amigo porque el otro día voy a contar la historia y me va a permitir contarla un poco por favor estábamos previo previa al gran campeonato de ping pong 2021 radio touch perfecto estábamos ahí con unas copas conversando con mi amigo estaba ahí usted entre medio de unas copas entonces y surgió una conversación bien entretenida donde claro empezaron a tandear claro es que usted hablan del MVP del no sé qué cosa de aquí que allá alguien que maneja las perillas y nos reclaman y dicen no estamos siendo locos aquí usted y nos dimos cuenta de un tema de definiciones y palabras nos dimos cuenta de una serie de situaciones que nosotros no nos hacíamos cargo durante el programa que en el fondo nosotros vamos hablando de conceptos que claro son nomenclaturas exclusivamente en inglés pero que a veces van más allá que la sota y también en chino en chino entonces en ese contexto dijimos oye hagámonos parte del consejo hagámonos un poco cargo de ver cuándo de esta cuestión mira qué buen punto es como uno al mes usted quiere decir algo así no sé con que sean dos una quincenal ¿cómo vamos a una quincenal? ¿tú nos cuentas o nosotros te preguntamos? ya vamos dale yo las tengo disparen ustedes a ver déjame buscar porque yo es que esta parte yo no tengo tokens aquí tokens vamos tokens vamos con los tokens los famosos tokens ¿qué son los tokens? los tokens finalmente lo que acredita o sea lo que acredita es un título es un título económico digital que manifiesta el derecho que pueda tener un sujeto para poder hacer valerlo ya sea como moneda de cambio ya sea como un capital como un préstamo es finalmente lo que es el criptoactivo fungible digitalmente y por lo mismo muchas veces se habla de las criptomonedas criptoactivos o tokens en general como título valor pero de una manera digital digital que es una demostración económica de un valor y precisamente se relacione con el ICO que venía antes porque quería vincularlo al revés porque los ICO ¿qué es el ICO joven? esos son los Initial Coin Offering que finalmente a ver de nuevo vamos con calma esta es la parte que es lo que nos reclaman Edgardo está viendo el programa el equipo de RadioTati también y quieren saber un poco más sobre ese concepto particular que acabas de comentar Mauricio lo que sucede es que ustedes bien conocen lo que son los IPO ¿no? no tampoco lo Initial Public Offering normalmente no, si que sabemos si que sabemos ya, entonces oferta pública lo mismo sucede con los tokens por eso querías vincularlo ah, ya hay uno aquí ok son los primeros básicamente los Initial Coin Offering efectivamente son los criptoactivos que tú los das las ofertas al mercado en general y finalmente tú tienes la posibilidad de hacer un aumento de capital tú tienes la posibilidad de que unas terceras terceras personas y esto es lo que se bloqueó en China hace unos capítulos que comentábamos que precisamente prohíbe el ICO porque el ICO lo que hace es democratizar ya sea el equity que hablábamos el capital o algún título de valor y por eso finalmente el tercero el mercado puede acceder a esos tokens ya, entonces esos son los ICO que hablamos lo ICO entonces es tokenizar cualquier cosa básicamente es tokenizar puede ser real estate puede ser una moneda una deuda ya y otra que se relaciona con los criptoactivos y criptomonedas ¿tenemos tiempo? vamos con eso el scrapping y el scrapping ¿se han fijado el tema de la pugna Banco Estado con Kipu y otras? no, está en pleno está en pleno es que estuve de vacaciones se sumaron nuevas startups de hecho está con arena no tengo idea yo no sé por qué estoy acá si yo estaba de vacaciones justamente lo que se ha prohibido por parte de Banco Estado y con algunos fintech el último tiempo ha sido el web scrapping que es el web scrapping que se conoce aquí en Chile que finalmente lo que hace es un bot ingresa de forma automatizada a una página o un sistema o una plataforma y extrae información de manera automatizada con el consentimiento de precisamente el administrador de la plataforma ya, perfecto y eso es lo que está en discusión ¿por qué? porque Banco Estado y lo vinculo con la contingencia a muchos bancos si le permite hacer el web scrapping pero a la fintech no entonces ahí está la pugna y el scrapping que pueden leer hoy día los diarios es eso es de forma automatizada cada vez que uno se mete a una aplicación a un sistema a una plataforma y te piden la captcha digamos diga ¿qué letras dice aquí? que te las tira así como fantagóricas así como deformadas ahora eso se puede saltar o diga o te dice dígame ¿cuántos semáforos ve? o ¿cuántas bicicletas ve? en el fondo eso es para evitar precisamente esos bots digamos como para igual se pueden saltar pero ahora la tecnología ya va mal allá pero bueno pero es con el consentimiento esa es la diferencia pero el scrapping igual se puede hacer sin consentimiento de hecho mucho existe ¿te acuerdas el tema del poder judicial? exactamente por tema de sistema y el capacity que tenía decían no paren porque me están colapsando los robots tenían vuelto locos el sistema sí ahí había una pugna entonces eso es el scrapping ahora cuando el scrapping recae sobre información pública ¿qué pasa ahí? información pública no habría problema no habría problema pero el sistema igual bueno por eso que se sobrecalientan los sistemas ese es el tema pero no hay pero son excusas a veces son excusas entonces y está el tema y el último concepto para hoy perfecto open finance que es la cuestión ya lo hemos hablado acá en el programa y bueno normalmente todos partimos por el open banking ¿cierto? ya lo que es el acceso a servicios financieros de forma abierta con información lo que maneja la información deuda súper de la CMF ok pasamos al open finance que es el open finance todas las instituciones financieras con el acceso de forma democrática a la información no solo para los bancos entonces ahora hablamos del open finance aseguradoras prestamistas mutuarias que accedan y fintech que accedan a la información y puedan tratarla ¿para qué? para analizar riesgo risk management todo lo que es el open finance finalmente es apertura ¿un gran consolidado? un gran consolidado para con esa información que finalmente el open data llegara a poder ofrecer mejores servicios financieros a los consumidores esa es la idea a veces las políticas de riesgo la gente se las quiere saltar pero en realidad una muy buena clase todo esto estos minutos valen oro y la falta y la falta muchas veces efectivamente de que eso esté abierto porque claro si yo en institución financiera te presto plata sabiendo que estáis sobreendeudados al otro lado pero nadie va a saber que yo te presté plata porque no estoy en este consolidado que se yo le hacen mucho daño a la gente bueno en su rubro pasa esto ¿se ve en rubro de quién? les tengo una propuesta señores les tengo una propuesta ¿qué pasó? ¿le gustó? Mauricio sí me gustó mucho el glosario el glosario va a estar presente en Conectaran todas las semanas cada 15 días vamos viéndolo pero ojo que en caso de que haya algún tema en particular que los emprendedores que nos están viendo escuchando quieran que toquemos que aclaremos por favor acá contamos con nuestros espacios abiertos para que nos envíen el concepto que quieran hablar y lo podemos profundizar en el programa eso mismo en inglés en español en chino y en alemán también de repente tú lo apúes en francés viejo buenísimo políclota políclota viva el lunes muy bien muy bien pero para profundizar más en estos conceptos que mauricio nos está contando también para saber un poco más es que tenemos un invitado especialista en este tema y que nos va a contar más también sobre esta temática me encanta esta oportunidad se amplía el panel en esta ocasión virtualmente tenemos tenemos nuestro invitado ahí estamos en vivo con Guillermo Torrealba CEO de Buda.com ¿cómo está Guillermo? ahora estáis muteado ahora sí sácate el mute ahí sí ahí sí amigo mío ¿y ustedes cómo están? ese hijo baby boomer oiga ofendió a todos los baby boomers en la pasada así como rápido no nos venimos no no son conector gamers bienvenido a conector Guillermo ¿cómo estás? bien buenísimo mira justamente justamente por acá estábamos conversando un poco sobre algunos conceptos que se tocan particularmente en tu industria estamos muy interesados por saber un poco más sobre eso pero lo primero para quienes nos están viendo escuchando si nos puedes contar un poco más sobre Buda.com Buda.com es una plataforma de criptomonedas es una billetera donde nuestros clientes guardan sus criptomonedas y donde pueden recibir sus criptomonedas y desde la cual pueden transferirlas y también es un mercado de criptomonedas eso quiere decir que es donde nuestros clientes compran y venden con pesos chilenos y también estamos en Colombia Perú y Argentina y muy pronto vamos a sacar otros productos financieros que están construidos sobre criptomonedas entonces somos somos una plataforma multiproducto tenemos algo así como 400.000 clientes la empresa está desde el 2015 y es una empresa originalmente chilena creciendo sanamente excelente aprovechando el boom de las criptos sí ha subido es un boom son un boom las criptos o o o o es tendencia cuál es uff qué semántica la pregunta cuál es la cuál es la diferencia o sea me refiero a que el boom va y viene el boom se acabó el boom pasa pero la tendencia va a quedar se va a sentar en el tiempo como modelo digamos de todas maneras es una tendencia bajo esa definición de todas maneras las criptomonedas sobre todo bitcoin están proponiendo bitcoin está proponiendo lo que para mí es el próximo estándar monetario global que es la moneda de internet es una nueva forma de entender el dinero una forma que se parece mucho más al oro en el sentido de que es una forma de dinero descentralizada donde la masa la cantidad de bitcoins no depende de un banco central tampoco de una empresa ni de una persona sino que los bitcoins que hay en circulación son limitados y nunca va a haber más de 21 millones de bitcoins en ese sentido es muy parecido al oro pero que no tiene las desventajas del oro que los bitcoins son fácilmente divisibles son transferibles por internet son 100% digitales y operan en una red que no para para 24-7 entonces para mí y por la manera en que entiendo el mundo para mí esto no es en absoluto una moda hay muchas criptos que son moda pero bitcoin y algunas otras son para mí el comienzo de la nueva era digital en ese sentido Guillermo y un poco en base a la investigación previa también usted habla mucho de esta nueva economía digital en la cual se insertan plenamente y también están buscando ganarse un lugar podríamos decirlo también generar su propio espacio ¿cierto? y en esa línea un poco cuál es como este contexto y cómo esto también está cambiando para las personas cuál es este contexto de la economía digital y cuáles son las nuevas implicancias los cambios que se han producido en el último tiempo ¿cierto? que antes no estaban y que ahora también significan una serie de cambios de actitudes de cambios de comportamiento quizás también en las personas si nos puedes contar un poco sobre eso claro claro que sí bitcoin tiene mucho sentido hoy y no hace 50 años atrás porque bitcoin se enmarca en un contexto globalizado y para que se entienda este punto necesito que nos acordemos de lo que eran las internets ¿se acuerdan de las internets? estos internets cerrados de las empresas bueno cuando nació internet las empresas dijeron qué entretenido qué interesante esta posibilidad con este computador y que nos conectemos pero me da miedo internet así que creamos nuestra propia intranet no sé si se acuerdan pero todas las universidades tenían su internet todas las empresas tenían su internet y eventualmente estas intranets fueron más ineficientes y más inseguras que internet entonces todo migró a internet resulta que y eso pasó con todas las con todas las industrias del mundo todas las industrias se digitalizaron realmente excepto la industria financiera y por qué la industria financiera no se ha digitalizado realmente es porque la industria financiera opera parcialmente sobre internet pero pero la industria financiera está construida sobre el dinero y el peso chileno y el dólar y el yuan es muy parecida a una intranet en el sentido que el peso chileno es una red donde los chilenos podemos intercambiar valor pero que está contenida en la frontera o por las fronteras de Chile y entonces el peso chileno es una intranet chilena y económica y el dólar es una intranet más grande que la chilena pero igual es una intranet te permite interactuar económicamente dentro de esta red y pasa lo mismo con el sol con el yuan con los rubros con todas las monedas pero estamos en la era digital y entonces yo podría estar perfectamente conversando desde Indonesia y yo podría querer interactuar económicamente con ustedes y hoy la industria financiera no me entrega una manera eficiente rápida cómoda barata de interactuar económicamente y entonces nace Bitcoin en este contexto Bitcoin es el internet del dinero es una forma de dinero que es 100% digital y que busca crear una capa que conecta todas las monedas a todas estas intranets locales a todas estas intranets nacionales busca conectarlas con una forma de dinero que es descentralizada que nadie gobierna y que es perfectamente transparente y entonces Bitcoin solo tiene sentido en la era digital porque es en la era digital donde tenemos esta necesidad de interactuar con un mundo entero y ya no solamente con coterráneos y eso es algo relativamente reciente oye Guillermo bueno bienvenido nuevamente bueno tenerte acá junto hemos tenido largas discusiones al respecto de este tema en charla y como bueno vayamos al sustento del Bitcoin y las criptoactivas el blockchain ¿cierto? ¿cómo ves el blockchain en nuestra economía digital como también este 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 decir tenemos un ecosistema en blockchain donde vamos a tener smart contracts donde vamos a tener finalmente una economía totalmente descentralizada donde vamos a poder celebrar contratos entre entre partes de una forma donde vamos a registrar cada transacción ¿cómo cómo ves esta esta blockchain en la economía real de aquí a unos cinco años se ve de alguna manera este cambio al corto mediano plazo es es difícil saberlo pero yo tengo la sensación de que si bien blockchain va a terminar siendo una de las tecnologías más importantes que se ha creado en este periodo de la humanidad y soy así de categórico en lo importante que esto va a terminar siendo no vamos a ver realmente el valor de blockchain fuera del fuera del concepto dinero el concepto dinero va a ocurrir muy pronto creo que durante los próximos cinco años vamos a comenzar a interactuar con bitcoin u otras formas de dinero digital de manera muy común incluso sin saberlo acá un paréntesis que yo creo que poca gente sabe pero web.com tenemos clientes que son empresas de remesas que han construido todo su negocio de remesas internacionales de Chile a Venezuela sobre la infraestructura bitcoin sin decirle a sus clientes que sus clientes están usando bitcoin y entonces ellos sus clientes entran a un sitio web dicen quiero mandar 100.000 pesos a Venezuela el sitio cotiza en web.com automáticamente cuántos bitcoins son 100.000 pesos cuántos bitcoins me das en Venezuela por cuántos bolívaras me das esta cantidad de bitcoins le da el tipo cambio peso chileno bolívar al cliente final el cliente final acepta transfiere y lo que está haciendo este sitio web es que está comprando 100.000 pesos en bitcoin está mandando esos bitcoins y esos bitcoins allá se transforman automáticamente a bolívar entonces hoy hay mucha gente que está usando bitcoin sin saberlo bueno esta tendencia solo va a aumentar y esta es una aplicación de blockchain y hay muchas potenciales aplicaciones de blockchain pero yo creo que de todas las industrias donde blockchain puede tener un impacto y donde blockchain puede agregar valor el dolor más grande a nivel social está en industria financiera y como consecuencia el premio más grande y donde hay más incentivos a generar una revolución es en industria financiera así que yo creo que blockchain el caso de uso del dinero de blockchain ya sea a través de bitcoin u otras va a ser el primero que vamos a ver luego de eso y yo creo que eso va a ocurrir muy pronto o sea ya está ocurriendo pero se va a volver evidente muy pronto y respecto a otras aplicaciones de blockchain como las como las que las que mencionaba vamos a empezar a verlas en un tiempo más y la razón tiene que ver con la razón es tal vez técnica pero es interesante tiene que ver con esto un smart contract es un software nosotros podemos reconstruir la lógica de por ejemplo un fondo de inversiones o de una AFP en un contrato inteligente en un software que está alojado en millones de computadores alrededor del mundo y que es en teoría inhaqueable pero esa teoría para que se vuelva práctica va a pasar mucho tiempo tienes que probar una vez que propones un código ese código tiene que estar expuesto al mundo y tiene que estar expuesto a hackers durante mucho tiempo para que tú realmente confíes gran parte de tu capital no sé si dieron la noticia pero hace como cinco días atrás hackearon un exchange como Buda pero descentralizado y robaron 600 millones de dólares ese exchange toda esa lógica todo ese software que estaba construido estaba no había sido suficientemente probado no había pasado suficiente tiempo como para que yo realmente esté confiado en que puedo meter todos mis ahorros sin que se los vayan a robar porque es una industria que está recién naciendo entonces la dificultad y el desafío de crear dinero sobre blockchain es mucho más simple mucho más simple que el desafío de construir empresas y lógicas sofisticadas sobre blockchain entonces esto va a pasar yo no creo que vaya a pasar muy pronto pero eso no quita que es probablemente la tecnología más importante con la que vamos a interactuar en el futuro próximo Guillermo revisando y sobre todo en el contexto de la noticia que tocamos hoy día en la tendencia de lo agresivo que ha sido lo que estamos viendo con el cambio climático con sorpresa ahí en el proceso del trabajo bueno yo creo que debe ser como la media a la que están atendiendo todos aquellos que están trabajando con cripto es el tema de la neutralidad la econeutralidad y claro destacan ahí su neutralidad certificada y todo eso pero quiero llevarlo un poquito más allá ¿qué pasa con el blockchain en general y en las criptos en general con el consumo de energía es realmente tan calamitoso como se dice es realmente es realmente puros mineros o sea quiero saber porque en el fondo claro uno ve esta foto de internet de los chinos con torres y torres y torres y torres minando y que después esas torres se tienen que quedar validando los procesos internos del blockchain digamos entonces ¿cómo realmente eso está impactando al medio ambiente o cómo se ve para adelante cómo lo ves tú ¿qué opinión te merece? hay mucha discusión en torno a esto y me parece que es una discusión importante sin embargo es una discusión que está llena de o malas intenciones por impulsado por alguna industria que no quiere que esto ocurra cualquiera sea ella o por confusión y quiero explicar por qué Bitcoin efectivamente consume mucha electricidad mucha mucha electricidad consume consume tanta electricidad como el protocolo premia a los mineros para que consuman electricidad y cada 10 minutos el protocolo entrega hoy 6,25 Bitcoin que a un precio de 40 mil dólares son que si yo 240 mil dólares por ahí más o menos y entonces entonces cada 10 minutos la red Bitcoin consume casi 240 mil dólares en electricidad y eso es harta electricidad es muchísima electricidad pero esa pero pero ese análisis per se es infértil porque la única forma de evaluar si es que si es que el consumo es harto o es poco es comparándolo con la alternativa y entonces la forma correcta de evaluar esto la forma la forma correcta de evaluar si es que Bitcoin consume harto o consume poco es decir qué es lo que hace Bitcoin y en la industria tradicional cuánto consumen las alternativas tradicionales y entonces Bitcoin propone un depósito de valor cuál es el depósito de valor más grande y más famoso que existe en el mundo el oro si tú comparas el consumo eléctrico y la destrucción del planeta de la industria del oro que estás literalmente destruyendo la tierra estás haciendo cavando un hoyo gigante para sacar un metal que después guardas en otra bóveda gigante que está enterrada en la tierra y que gastas literalmente trillones trillones con AT trillones de litros de agua al año y ocupas materiales tóxicos y luego lo comparas con Bitcoin que solamente usa electricidad y esa electricidad se aloja donde la electricidad es más barata y donde la electricidad es más barata donde sobra y donde sobra donde hay exceso de energías renovables entonces si tú comparas Bitcoin con el oro Bitcoin es indescriptiblemente más económico y no es solo el oro Bitcoin también podría reemplazar toda la industria financiera toda la banca los millones de cajeros automáticos los millones de autos blindados que están recorriendo el mundo con plata adentro los edificios que se han construido y solo la industria bancaria en términos de electricidad sin considerar todo lo que acabo de decir consume 20 veces más electricidad que Bitcoin entonces cuando se hace la crítica de que Bitcoin consume mucho sin ponderarlo con las alternativas se está haciendo un ejercicio que no es solo injusto sino que es torpe y es míope Bitcoin es objetivamente hablando la mejor noticia en términos de ecología que le puede haber tocado a la humanidad y al planeta porque Bitcoin está reemplazando industrias análogas antiguas ineficientes y contaminantes pero ese no es el ejercicio que se hace el ejercicio que se hace es Bitcoin consume mucho ¿contra qué? bueno Bitcoin consume mucho pero es cierto que consume mucho eso es un hecho pero hay que compararlo tremendo sí sí buenísimo va a desaparecer Swift también o no el Swift lo dio descartado cuando dijo la remesa a Venezuela ahí se fue dije ¿para qué voy a preguntar del Swift? se murió se quedó clarito nos saltamos a concepto Guillermo muchas gracias por compartir esto con nosotros solamente una una pregunta y un poco más quizá a modo personal para ti se nota que que está impulsando en este caso tu proyecto tu emprendimiento tu empresa cierto que ya lleva este tiempo que está acá muy exitoso de algún modo claro más consolidado cierto los primeros auditados auditoría financiera increíble felicitaciones buenísimo y en esa línea un poco preguntarte cómo cómo tú te tomas cierto modo personal el impulsar esta lo llamaste revolución en su momento también entonces un poco cómo cómo te estás tomando esto cierto de cambiar un poco el paradigma de cómo se hacen las cosas en lo relacionado con la con la forma de en la cual operan los pagos las monedas cierto en Chile pero también en Sudamérica y después quién sabe es bien romántica mi respuesta yo de chico era muy bueno para leer ahora ahora ya no tanto soy papá y no tengo tiempo pero era muy bueno para leer y leía mucha historia yo siempre lamentaba que había nacido la época más fome de la historia de la humanidad yo iba al colegio no habían entretenido jugado a la pelota era completamente estándar y después conocí Bitcoin y me di cuenta que Bitcoin tenía la posibilidad de transformar de manera muy fundamental la industria más poderosa y a mi gusto la más corrupta del mundo que es la industria financiera y me di cuenta que el mundo es muy entretenido que el mundo está lleno de innovaciones que están cambiando la cuestión pero la única forma de vivir esa emoción es siendo parte de esta cuestión y entonces para mí cuando yo conocí Bitcoin el día que conocí Bitcoin decidí automáticamente dedicarme a esto porque yo estoy seguro que es muy improbable que me toque de nuevo la posibilidad de ser parte en el comienzo de una tecnología tan transformadora como esta no sé para mí a modo personal cómo me lo tomo para mí esta es la pelea más importante de mi vida si es que logro tener éxito voy a estar muy feliz de que mis hijas van a vivir en un mundo más justo con la pega que estoy haciendo bien buenísimo Guillermo y gracias por compartirlo también con nosotros queda una última parte y a raíz de el contenido exacto a raíz de mira eso eso mismo me lo comentaste en estos días Guillermo queremos saber un poco cuál es tu tu opinión cuál es tu impresión cierto de este libro esta es nuestra sección el contenido de la semana y lo que queremos saber es por qué el patrón Bitcoin es tu recomendación para los emprendedores que nos están viendo escuchando este libro es extraordinario y si bien se llama el patrón Bitcoin no toca la palabra Bitcoin hasta pasada la primera mitad del libro y para mi gusto el dinero hay muy poco hay muy poco entendimiento respecto a qué es el dinero y el rol que cumple en la sociedad y y cuando la gente empieza cuando la gente se mete a Bitcoin se hace realmente la pregunta de qué es el dinero y para qué funciona y cuál es la historia del dinero y si es que es realmente necesario que el dinero tenga la forma que tiene hoy día y sea controlado por los bancos centrales uno se da cuenta de que el mundo es muy distinto a a como lo imaginaba y esto me pasó a mí y le ha pasado a muchísima gente y el patrón Bitcoin explica de manera muy simple pero muy simple cuál ha sido la historia de la evolución del dinero y por qué tiene sentido volver a una forma de oro pero que no tenga las desventajas de la materialidad del oro o sea que es una forma de oro digital divisible transferible por internet fácilmente guardable y entonces para mí este es un libro extraordinario porque en palabras muy simples le explica a cualquier persona que no tiene por qué saber de economía qué es el dinero cuál es el rol que cumple nuestra sociedad y por qué es importante hacernos cargo de esta tecnología y no solamente aceptar lo que nos tocó buenísimo buenísimo Guillermo más que agradecidos por este tiempo próxima de aquí próxima de este tendremos aquí en la radio para la próxima te esperamos acá encantado las puertas más que abiertas y muchas gracias por compartir con nosotros felicitaciones por Boa.com y mucho éxito también en todo lo que todo lo que se venga muchas gracias a ustedes por la invitación que estén muy bien un abrazo un abrazo un abrazo Guillermo muchas gracias ya compré el libro al tiro sí tú lo estás compadre chiquín chiquín al tiro compadre muy bien muy ágil no es que está bueno sí me interesó también y vamos ahí respuesta ahí contundente a problemas contundentes eso muy bien estamos finalizando este programa pero no vamos a terminar sin antes dar un muy buen dato vamos con el dato comenzaron las postulaciones para el Semilla Expand de Corfo una iniciativa interesante importante también para todos los emprendedores para todos los emprendimientos que estén buscando también opciones de financiamiento que tengan también algún tipo de innovación en sus procesos y que de este modo también puedan posicionarse en el corto mediano plazo como una alternativa viable para el escalamiento comercial Semilla Expande hasta el 20 de agosto ya lo saben ahí mismo abajo Maxi nos puede mostrar un poquito más abajo está el calendario y podemos ver esto personas jurídicas con ventas menores a 60 millones de pesos durante los 12 últimos meses eso es muy importante constituida en Chile con menos de 36 meses de antigüedad ojo y tienen que tener venta eso es muy importante para el Expande tracción muy importante ya lo saben pueden verlo en el sitio de Corfo www.corfo.cl ahí les va a aparecer Expande hasta el 20 de agosto no se olviden no dejen pasar la oportunidad si es que ustedes creen que puede ser una alternativa viable para ustedes siempre es una alternativa viable postular eso muy bien Aníbal tú sabes de postulaciones vamos chile un auténtico placer haber llegado a cabo este programa de Conecta de Gran Conos 10 bienvenido bienvenido muchas gracias muchas gracias personalmente lo pasé increíble así que agradecerle a todos quienes nos vieron quienes nos escucharon también por supuesto a todo el equipo de Radio Touch Max Prieto perdón Mauricio Benítez Miguel Sepulveda a todos quienes nos están viendo escuchando y que lo van a seguir haciendo un abrazo a todos nos estamos viendo show say jen Gracias por ver el video.